En Valledupar se vive con emoción la fase final de los Juegos Intercolegiados 2024. Cinco disciplinas son las protagonistas de esta justa deportiva. Quiero contarles que el día de ayer iniciamos la fase final de los Juegos Intercolegiados Vigencia 2023. Contamos con la presidencia en estos momentos en la ciudad de Valledupar con más de 32 delegaciones que vienen a competir en las diferentes disciplinas que se compiten aquí en la ciudad de Valledupar como voleibol, baloncesto, natación, patinaje, entre muchas otras. Y en la ciudad de Bogotá se están compitiendo otras disciplinas. Tenemos la presidencia en estos momentos de nuestro equipo de fútbol de Becerril en la ciudad de Bogotá. Tenemos también la presidencia de tenis de mesa cesarense en la ciudad de Bogotá. Así que estamos muy animados. Yo creo que hemos planeado todo para que estos Juegos salgan de manera exitosa. Y así se vio el día de ayer con el inicio de la competencia. Extenderle una invitación obviamente a todos los vallenatos para que vayan y acompañen a las elecciones cesarenses. Y por qué no a las elecciones de todo el país. No sabemos allá en sus casas cuáles desean apoyar. La entrada a todos los escenarios es gratis. Coliseo Julio Monsalvo, complejo de natación, patinódromo. Vamos a estar también en el Coliseo de la Gota Fría. Así que bienvenidos todos a vivir esta justa deportiva escolar la más importante de todo Colombia. En Valledupar me siento muy bien. Es una ciudad muy linda. El calor me da un poco duro, pero siempre intentando acogerme al clima y disfrutando mucho de la ciudad. Pues siempre entrenar duro, siempre tener la mente como clara, tener un objetivo. Y siempre estar como pensando más grande y siempre dando lo mejor. Super bien, me ha gustado mucho la ciudad y el evento está muy bien organizado. Mucha disciplina, hemos venido entrenando demasiado todos estos meses. Muy duro para poder llegar acá en buenas condiciones. Primero que todo, pues darles gracias porque nos abrieron las puertas para nosotros poder demostrar todo nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo. Todas las cosas que hemos tenido que trabajar tiempo atrás para poder estar aquí. Y Valledupar nos abrió como las puertas para poder mostrar todo nuestro esfuerzo. ¿Cuáles son tus propias? Pues primero, darle gracias a Dios por estar representando Antioquia. Porque la verdad ha sido como este uniforme que uno se lo gana. Entonces también pues como agradecerle a Dios por permitirme y las expectativas poder coger medalla en las pruebas de velocidad. Mucha disciplina, mucha constancia, no tener excusas, tener siempre la meta clara. Que siga luchando, que los sueños están literal a la vuelta de la esquina si usted sigue trabajando por ellos. Y que, o sea, que nunca deje de soñar y que siempre siga constante en todo lo que quiere.